Zaragoza acoge desde este lunes las Jornadas Nacionales de Presidentes de las Audiencias Provinciales. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha sido la sede de una de las reuniones de esta mañana. El encuentro reunirá a 50 magistrados que abordarán durante dos días temas como el nuevo modelo del Consejo o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En su inauguración, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha destacado la necesidad de que los jueces contribuyan a mejorar la Administración de Justicia. Por su parte, la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha considerado que la seguridad jurídica es imprescindible para el desarrollo económico.